Yo hice el de la entrada, estaba lindo también. Yo voy a ir a ver uno por allá, yo creo que había uno más bonito que el que yo. Yo encontré uno más lejos. Vamos a verlo. Yo la que está ahí termine de cortar. Mejor vayan a verlo. Se pinchaste. Bueno, ya no. ¿Querés ayuda? ¿Cuál es su árbol? Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es su árbol? Ya.